Buenos días a todos y a todas. Haciendo las 13.10 damos por comienzo a la novena sesión ordinaria del año del Consejo Eresivo. En primer punto corresponde tener las licencias de quienes asumen. Se instala la licencia de la consejera Pellino, asume Soledad Cunio. La licencia de Ana Piaggio, que se reentera de San Bernardino. Se instala la licencia de la consejera Rola. Pide licencia de Atilo y se reentera. Cancela su licencia de Barrales. Y pide licencia de la consejera Cuadro, asume el consejero de Brasil. Bien, pero Rola está presente. Sí. ¿Por qué le cancela? Claro, porque está con licencia. Claro, porque está con licencia. Gracias. Bueno, buen día. Nuevamente, corresponde comenzar con los asuntos centrados. Pronto, primer punto, lectura y aprobación del acta número 22. Fue mandado con tiempo y forma, si tenemos en cuenta que el primer día hábil de la semana, en términos de la sueto del día lunes, en todo caso, si no alcanzaron a leerla, o de alguna cuestión que quieran observar, podemos pasarla para la próxima. Si no, les propongo que sea aprobada hoy. Bien, se aprueba entonces. Muchas gracias. Dos asuntos centrados. 2.1. Expediente número 32.190 del 2021, dictamen final de la Comisión Asesora, que le tiene llamado al concurso nacional para cubrir un cargo de jefe de trabajos prácticos, designación simple, en el área de teoría y técnica del proyecto arquitectónico, su área de expresión gráfica, asignaturas, expresión gráfica 1 y expresión gráfica 2, en el cátedro de cargo de la arquitecta Nidia Gamboa. Si les parece, le tiramos a la Comisión de Asuntos Académicos para su tratamiento. Gracias. 2.2. De la Orden de Enrique, expediente número 1190 del 2024, dictamen final de la Comisión Asesora, que entendió en el llamado al concurso interno para cubrir un cargo de ayudante de primera, dedicación simple, en el área de ciencias básicas, producción y gestión, subárea producción y gestión, asignaturas, producción eilicia 1, producción eilicia 2, y la cátedra de cargo del magistrado arquitecto Claudio Solari. Les propongo el mismo tratamiento, girarlo a Comisión de Asuntos Académicos. Sí. Gracias. 2.3 del Orden del Día, expediente número 24.743 de 2023, dictamen final de la Comisión Asesora, que entendió en el llamado a aspirantes adscritos a la docencia en el área de ciencias básicas y tecnologías subárea, tecnología aplicada, asignaturas, tecnología avanzada 1, cátedra de cargo del diseñador industrial Martín Olavarría. Como solemos hacer, generalmente leemos las adscruciones a la docencia para poder probarlas en un momento. Finalizada la entrevista y ponderada la misma, así como los antecedentes presentados, se concluyen las siguientes evaluaciones y se propone el siguiente orden de mérito. Primero, ROR, Brian, Maximiliano. No siendo para más, se da por finalizado el acto, firmando los intervinientes de conformidad, previa lectura y gratificación, igual que están las firmas de la Comisión Asesora. El prohibido dice, habiendo cumplido con lo establecido en el reglamento de inscripción, la resolución número 130 de 2012 del Consejo Directivo y emitido el dictamen final de la Comisión Asesora Interviniente, pase a Consejo Directivo para su tratamiento. Le propongo entonces a aprobar el dictamen. Sí. Muchas gracias. Nota presentada por el secretario de posgrado, doctor arquitecto Rubén Benedetti, perdón, 2.2 del orden del día, expediente número 22.771 del 2024. Ahora sí, nota presentada por el secretario de posgrado, doctor arquitecto Rubén Benedetti, elevando para su aprobación, copia del acta de defensa del proyecto final de la maestranda, Soledad Ferreía, correspondiente a la carrera Maestría en Arquitectura del Paisaje. Esa junta copia del acta número 10, 2024 de la carrera Maestría en Arquitectura del Paisaje. Si les parece, entonces, lo giramos para la Comisión de Asuntos Acadélicos. 2.5 del orden del día, expediente número 23.789 del 2024. Nota presentada por la Secretaria de Asuntos Estudiantiles, arquitecta Aldana Berardo, elevando el proyecto de reglamento de práctica profesional supervisada para la carrera en Licenciatura en Diseño Gráfico. Sí, irá a la Comisión de Interpretación de Arquitectura. 2.6 del orden del día, expediente número 23.863 del 2024. Nota presentada por el secretario académico, arquitecto Darío Jiménez, elevando el llamado concurso interno para proveer un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos de Educación Simple al Área Humanística, Subárea, Teoría y Análisis, Asignatura, Introducción al Pensamiento Científico, cátedra a cargo de Licenciado Juan Zamaja, correspondiente a la carrera de Licenciatura en Diseño Industrial. Si les parece, entonces, también a la Comisión de Asuntos Académicos. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. ¿Están acá? No hay hambre, pero no hay. 2.7 del orden del día, expediente número 23.861 del 2024. Nota presentada por el secretario de posgrado, doctor arquitecto Rubén Benetti, elevando para su aprobación, copia del acta de defensa del trabajo final de la doctoranda, la guiana Zell Sembler, correspondiente a la carrera de doctorado en la arquitectura. Se adjunta copia del acta de evaluación de tesis doctoral. Si les parece, entonces, le ponemos los asuntos académicos. Sí. Gracias. 2.8, solicitud de incorporación al régimen de carrera docente. ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Así? Sí, sí, sí. Bien. Yo les propongo que analicemos estos expedientes en comisión, si bien el músico responde que lea cada número de estudios. Uy, si bien. ¿Ustedes tienen un número de expedientes? Bien, pueden leer todos los números de expedientes, no voy a ahondar en los títulos, lo van a recibir después en comisión, en tiempo y forma. Así que si les parece, tenemos el expediente 17.266 del 2024, el expediente 17.451 del 2024, el expediente 20.015 del 2024, el expediente 19.087 del 2024, el expediente 17.528 del 2024, el expediente 18.733 del 2024, el expediente 17.454 del 2024, 24, el expediente número 20.591 del 2024. Entonces, si les parece, este conjunto de docentes que hacen estas solicitudes, lo van a poder analizar en la Comisión de Asuntos Académicos. Muchas gracias. Expediente 2.9 del orden del día, expediente 21.649 del 2024. La nota presentada por el arquitecto Gerardo Stoddard elevando el cumplimiento satisfactorio de la inscripción en la asignatura a su cargo por parte de la señorita María Agustina Escobar. Se junta informe de dirección de concursos. Si les parece, entonces, procedemos a leer la providencia. La elección de concurso informa que María Agustina Escobar, que fuera designada como adscrita a la docencia, mediante resolución 630 del 2022, a partir del 1 de julio de 2022, por término de dos años, en el área teoría y técnica del proyecto arquitectónico, asignaturas, introducción a la arquitectura, análisis proyectual 1 y 2, cátedra a cargo del arquitecto Gerardo Stoddard, ha cumplimentado con los requisitos establecidos en el artículo 5 de la resolución 130 del 2012 del Consejo Directivo, que es la de reglamento de la ley. Se eleva sus efectos y, si les parece, aprobamos el cumplimiento de la ley. Muchas gracias. Tenemos resoluciones a referéndum, una resolución a referéndum dictada a, perdón, una resolución dictada al referéndum del Consejo Directivo, esta también la recibieron en tiempo informa, y a mail, si les parece igualmente, les propongo leer la resolución y, si está bien, aprobarla. Visto la nota presentada por la Magistra y la Arquitecta Susana Paganini, solicitando la declaración de interés académico del ciclo de charlas y encuentros en Taller 2024, Arquitecturas en Acero, que se realizará a los días 3 y 24 de mayo, 7 y 6 de junio de 2024, en movilidad presencial y virtual, coxen en FAPID. Y, atento a la importancia del evento, el decano de la Facultad de Arquitectura, Apliamento y Diseño resuelve, artículo 1, declarar de interés académico el ciclo de charlas y encuentros en Taller 2024, Arquitecturas en Acero, que se realizará a los días 3 y 24 de mayo, 7 y 16 de junio, y que se realizará también los días 3, perdón, que se realizará a los días 3 y 24 de mayo, 7 y 6 de junio, 24 de movilidad presencial y virtual, coxen en FAPID. Artículo 2, establecer que la presente resolución se insta a referéndum del Consejo Electivo, artículo 3, registrese comuníquese y archivese. Con el acuerdo del Consejo, si les parece, aprobamos la resolución a referéndum. Sí. Muchas gracias. 2.11 del orden del día, expediente número 23.654 del 2024, nota presentada por la arquitecta Soledad Chamorro solicitando la declaración de interés académico e institucional al Taller de Color, Experimentaciones Cromáticas para Tejidos en Telar. En el marco del proyecto cooperativa de trabajo en mujeres, el aromo hacia un desarrollo productivo sustentable, que se llevará a cabo el día 14 al 22 de agosto de 2024, y agrego que es una actividad que involucra cuatro carreras vinculadas al diseño y arquitectura, diseño industrial, diseño gráfico y diseño indumentario y testigo. Si les parece, entiendo, entendidos, por lo menos que el 14 al 22 de agosto es en 15 minutos, básicamente, por lo que propongo otorgarte un interés académico, no sé si contiene pelea por ahí del expediente, ¿cómo lo ven? Yo no me he acelerado que eso, hay incluso, hay muchos primeros favoritos de esa experiencia que yo he escuchado. Te escucho a ustedes, consejero. Está bien y eso facilita la relación de interés, facilita, principalmente, que le den un aula, digamos. No, 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 no específicamente por esto, porque lo leí al expediente y me pareció interesante y me pareció que hay que aprobarlo. Pero sería bueno que si estas actividades no se, digamos, no se promueven de un día para otro. Entonces, como muchos otros que hemos aprobado durante el año, me parece que cualquier actividad, que sea taller, workshop o lo que sea, debería entrar con el tiempo suficiente como para poder, digamos, por lo menos girarlo a la comisión, que se analice y que se apruebe de una manera. La consejera que deseo lo mismo. Bien, gracias. Muchas gracias. Entonces, si les parece, lo aprobamos. Aprobar, sí. Muchas gracias. Disculpen, bueno, la proximidad. 2.12 del orden del día, señorita Catalina Crico, solicitó equivalencias, se junta informe y secretaría académica. 2.13 del orden del día, expediente 3. 2.14 del 2024, señorita Victoria Fontana Rosa, solicitó equivalencia, también se junta informe y secretaría académica. 2.14 del orden del día, expediente 3.790 del 2024, señor Esteban A. Martínez, solicitó equivalencia, se junta informe también. 2.15 del orden del día, expediente 3.158 del 2024, señor Martín Colombo, solicitó equivalencia, también se junta informe. 2.16 del orden del día, expediente número 6.280 del 2024, señorita Magdalena Robledo, también por solicitó equivalencia, se junta el informe pertinente. 2.17 del orden del día, expediente número 4.741 del 2024, señorita Carla Sosa, también por solicitó equivalencia, se junta dicho informe. 2.18 del orden del día, expediente número 7.936 del 2024, señor Francisco Martínez, también por solicitó equivalencia, se junta el informe. 2.19 del orden del día, expediente número 8.164 del 2024, señorita Morena Suárez Zurraco, solicitó equivalencia, se junta el informe. Expediente número, perdón, orden del día, 2.20, expediente número 22.612 del 2024, señorita Azul Pigerio, solicitó equivalencia, se junta el informe de secretaría académica. Todo esto, si les parece, entonces, como solemos usar, lo giramos a la Comisión de Asuntos Académicos. Sí. Gracias. Bien, tenemos tres expedientes presentados por la misma persona, señorita Martina Ballester, si les parece, leo los temarios. ¿Querés hacer lo de la idea y después lo de la mesa? Dale, como les parece. 2.21 del orden del día, expediente número 23.802 del 2024, proyecto de resolución presentado por la señorita Martina Ballester, solicitando la declaración de interés académico al primer encuentro nacional de estudiantes de diseño argentino, en EDA 24, que se realizará los días 26 y 27, septiembre del 2024, en la ciudad de Santa Fe. 2.2 del orden del día, expediente número 23.809 del 2024, proyecto de resolución presentado por la señorita Martina Ballester, solicitando el otorgamiento de créditos académicos para los estudiantes que cursen y aprueben el workshop en EDA 24, que se realizará dentro del encuentro nacional de estudiantes de diseño argentino. Bueno, si les conceden la palabra a Martina Ballester, bienvenida a la mesa. Bueno, buenas tardes, gracias por la palabra. Bueno, primero, antes que nada, pedirles el interés académico de la actividad, porque si bien contempla ambas carreras de diseño que se dictan en nuestra facultad, lo ideal sería que los estudiantes de diseño gráfico puedan participar de esta experiencia, ya que hace un año y medio que la carrera se está cursando y nos parece que es importante que los estudiantes de diseño puedan tener interacción con estudiantes de otros lados, ya que, bueno, las carreras de diseño ya son actividades que se han hecho en otras carreras como, bueno, arquitectura y en otras facultades, y al ser carreras de diseño es importante tener este intercambio, porque tenemos que estar a la orden del día de todas las vanguardias, de todo lo que piensan otros diseñadores. Y por otro lado, pedir la del otorgue de los créditos, que está en exado al proyecto los tres puntos importantes para que se den, que pasen a comisión y, bueno, cualquier cosa que deseen charlar en comisión estamos a disposición. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio. Bien, muchas gracias, Martina. Quedan estos puntos a consideración del cuerpo. Interés académico, aprobamos, como pasó con el anterior que tratamos. Claro, para verificar bien todo, seguro. Interés académico, aprobamos. ¿Para analizar mejor todo? ¿Algún pedido de palabra? Pregunto, porque no entiendo cómo es. O sea, ¿pasa comisión? El interés académico se da ahora y el otorgamiento de los créditos pasa comisión. Bien. Porque el otorgamiento de los créditos se tiene... Sí, pero digamos, se ve un programa después de... Claro, cuando después de que final... Bien. Pide la palabra el consejero Carles. Buenas tardes. Viendo los tiempos que todavía falta más de un mes y medio, si no me equivoco, ¿no quizás debería mandarse a Académica para leer el proyecto? ¿Cuál es? No, no solamente de los créditos, sino el primero también. En vez de aprobarlo, a ver inmediatamente. Ah, bueno, te interesa el camino. Perfecto, perfecto. Perfecto. Entonces tenemos el acuerdo unánime. Sí. Entonces el tratamiento es aprobar el 2.0 de asuntos académicos en 2.0.2. Bueno, cualquier riesgo que se borra va por cuenta de los que piden el piso, porque en realidad supongo que eso se me exponga con otra que era muy importante y haya algún problema. O sea, tiene razón. Y no tiran menos. Son cosas que no... Claro. ¿Hay falta? ¿En relación a un académico? ¿En relación a un académico? ¿O no? No sé. ¿Cómo es antes de que llegue a nadie? No, se da cuenta. ¿Puedes decir eso? No, no, no. No, yo puedo... ¿Y lo amo, colegas? Sí, 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 sí. Están, 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 están. Bien, 2.23 del orden del día, excedente número 23.812-2024, proyecto de resolución presentado por la licenciadora Martina Ballester, solicitando la apertura de un turco cruzante de exámenes para la carrera de licenciatura en diseño industrial y licenciatura en diseño gráfico desde el 16 al 21 de septiembre de 2015. ¿Cómo es? Bien, no sé. Bueno, hola nuevamente. Bueno, el proyecto que presentamos es para que se abra el turno de las mesas flotantes de septiembre, ahora que vienen en el próximo mes. Teniendo en cuenta que la carrera de arquitectura cuenta con este turno de examen, nos parece importante que todas las carreras tengan el derecho de rendirlo. Además de que por una cuestión de lo que sucede antes de las vacaciones estaba abierto el turno para inscribirse, y teniendo en cuenta de que muchos estudiantes todavía están en proceso de adaptación en la carrera, lo cual no están en los tiempos de la facultad, nos parece importante que se le otorgue el derecho y la posibilidad de rendir a los estudiantes de diseño que todavía no cuentan con este turno, sabiendo más aún que con la situación difícil que está atravesando el país, no podemos tener planeado un mes antes saber si se puede o no rendir esta mesa. Y nos parece una falta de respeto como estudiantes a anotarnos para después no asistir. Así que nada, quería pedir también al Consejo si se puede votar este proyecto en esta sesión. Y le otorgo la palabra a Flor de Alba, la Presidenta de la Fuerza. Bueno, muchísimas gracias por el otorgamiento de la palabra en este Consejo Directivo. Así como decía Martina, nosotros presentamos este proyecto de mesa flotante en el mes de septiembre, con un acompañamiento de más de 200 estudiantes que firmaron nuestro petitorio, porque entendemos en primer lugar que nos pone muy contentos y contentas que haya una carrera nueva en la universidad pública, y que los estudiantes de la Facultad de Arquitectura hoy también estudien diseño gráfico, y por supuesto también diseño industrial. Y en ese sentido sabemos que Arquitectura ya cuenta con una mesa flotante en el mes de septiembre, por ende este pedido que tiene un acompañamiento, como digo, de más de 200 estudiantes, creemos que tiene la viabilidad de poder ser posible, y que los estudiantes de diseño cuenten con el derecho de rendir en el mes de septiembre. Como digo, creo que lo más importante de todo es que, más allá de que nosotros no tenemos representación estudiantil en este Consejo Directivo, la Federación Universitaria de Rosario acompaña el proyecto, pero también hay 200 estudiantes de esta facultad que también lo hacen, por ende lo que queremos pedir es que se vote hoy, porque como decían, los tiempos nos corren, el mes de septiembre está cerca, los estudiantes quieren rendir y debemos poder garantizar todos los recursos necesarios para poder garantizar ese derecho para todos los estudiantes. Creo que cuando se abre una nueva carrera no solamente tenemos que quedarnos con que se abrió, sino que trabajar y obrar para que esos estudiantes puedan atravesar de la mejor manera sus experiencias en las diferentes facultades. Y como decía Martina también, que creo que es importante, estamos atravesando un momento muy complejo como país, la mayoría de los que estamos acá sentados somos, en su mayoría, estudiantes, o hemos sido estudiantes y nos hemos encontrado en muchísimos espacios para defender los derechos estudiantiles. Creo que hoy también podríamos obrar por eso y poder votar este proyecto en el día de hoy para poder también empezar a trabajar. Por supuesto, desde la Franja y la FUR tenemos toda la predisposición para poder coordinar y tener todos los esfuerzos de nuestra parte y también, por supuesto, este cuerpo para garantizar esa mesa flotante y que los estudiantes puedan rendir. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Entonces, ahí la... Consejeros, la palabra, voy en orden, y con las carles, Claudio Cointi, Pedro Barrales, Héctor Pérez. De parte, de último. Matías. Matías. Graci. Matías. Perdón. Bien. Varias cosas para comentar sobre esto. Primero que nada, el apoyo a la implementación de las mesas. Nosotros creemos que es un recurso que suma a las carreras. Eso es, creo, indiscutible como herramienta. En segundo lugar, comentar si se puede juntar a los proyectos que hemos presentado en las otras agrupaciones, que ya se vienen trabajando desde hace bastante tiempo, no solamente de Dominó, sino también de ARIA y de ALDE. Me parece que es común las intenciones de que esto se pueda aplicar. En tercer lugar, comentar de que nosotros, más allá de que el año pasado se presentaron proyectos, yo estuve como consejero asesor personalmente en diseño industrial, y es un tema que se trabajó. A partir de ese interés, intenté poder estar hoy en este consejo y seguir desde este lugar aportando para eso. Se sigue trabajando, es más, nuestras compañeras, Josefina Codarini, representante en el consejero asesor, siguen trabajando en el tema para la implementación. Nos parece súper importante que nuestra búsqueda de la implementación de esto no sea solamente en un pedido, sino nosotros intentamos buscar a través del consenso, a través del diálogo, a través de múltiples herramientas y entendiendo el contexto que pueda hacerse de la mejor manera. No solamente a través de un deseo, sino a través de proponer un cómo y de poder acercar las formas, porque entendemos la dificultad de los recursos, la dificultad de la disponibilidad de tiempos y un montón de variables que tienen que verse a la hora de aplicar esto. Y es por eso que, inclusive, hacemos una apertura para que quienes crean que este proyecto de implementación de mesas es necesario, es una herramienta que suma y creen que pueden sumar opciones para que esto se implemente de la mejor manera en cuanto a orden, en cuanto a utilización de los recursos, en cuanto a todas estas variables que hoy nos lo imposibilitan, se acerquen y lo podamos ver juntos como venimos trabajando hace tiempo. Esa es mi palabra. Gracias. Bueno, en primer lugar, en primer lugar, está claro que desde el ALDE, así como todas las opaciones estudiantiles, estamos de acuerdo con el proyecto, incluso, digo, todos los hemos presentado tanto cuando empezó diseño industrial como después cuando se incorporó el diseño gráfico, digo, entiendo que es un tema muy sentido por los estudiantes. Yo lo que propongo es que, en todo caso, si se quiere tratar de que podamos constituir una comisión hoy mismo y tratar los diferentes proyectos que tenemos o los diferentes expedientes que hay en ese sentido. Digo, me parece que es un tema que es importante sacarlo cuanto antes, en ese sentido coincido y que, bueno, que también es importante poder en eso incorporar las diferentes miradas que tenemos en todas las agrupaciones en relación al tema. Entiendo que, como decían recién, es un tema serio y es importante poder darle un curso que realmente sea implementable, me parece. Por eso me parece que la discusión en comisión, que, digamos, no necesariamente es alargarlo, sino que se puede hacer hoy mismo, sería importante. Gracias. No, sí, no hay ninguna duda, los argumentos están más que válidos por parte de las agrupaciones estudiantiles. Sí, nosotros, yo represento el claustro docente, o sea, tengo que hablar como docente, y dentro del claustro docente, en particular soy profesor titular. Las mesas flotantes, hace mucho que hay deseos de reacomodarlas, o reemplazarlas, o lograr que las mesas clásicas, antiguas, podríamos decir, de marzo, julio, y después en diciembre, pudieran resolver los problemas que a veces ocasiona en las materias, en los cursos de las materias, digamos, durante el año, las mesas flotantes, que son, creo que, de acuerdo con lo que se ha dicho respecto de la situación en general, pero, no es la mejor solución. Todos sabemos que es un parche. Por otro lado, hay muchos otros problemas estructurales en la carrera de arquitectura, desconozco diseño industrial y diseño gráfico, pero que afectan mucho más a los estudiantes que la falta de mesas, ¿no? O sea que, bueno, habría que ver qué le está pasando a la facultad, o a la distinta carrera, que a veces no atienden los problemas de fondo que hace mucho tiempo que dañan el cursado de los estudiantes. Y también, en tercer lugar, que, no sé, acá el consejero Carletti creo que habló del consejo asesor. A mí me parece que tendríamos que tener la opinión del consejo asesor, porque el claustro docente en este momento prácticamente no tiene representantes de diseño gráfico y de diseño industrial y me parece que es medio delicado. Yo no sé si, personalmente, no sé si, pero una persona entre 10 y de diseño gráfico y de diseño gráfico no hay nadie. Entonces, bueno, demasiado responsabilidad para ella. Probablemente, bueno, no es la situación ideal, no es la situación ideal porque estaríamos avanzando sobre un conjunto de docentes que puede no estar de acuerdo con la implementación. Ahora, volviendo al tema que se hablaba antes, pareciera que hubiera sido recomendable discutirlo con más tiempo para no estar siempre aprobando cuestiones sobre la marcha y coaccionado por la falta de tiempo. No es lo mejor tampoco. Así que, yo creo que lo ideal sería tener la opinión de los profesores, los docentes de diseño gráfico y diseño industrial. Pero bueno, eso es lo que yo opino. Tiene la palabra el profesor Peiró. Bien. Y luego la así y luego la tan, sí. Bien. Sí, entiendo los argumentos de Marcelo y justamente me parece que quizás se le pueda llamar parche al proyecto presentado en estos momentos. Según entiendo por lo presentado y la diferencia que hay con otros proyectos presentados es que este yo creo que habla de exclusivamente de una mesa para este año. Sí, así lo dice el proyecto. Porque está con fecha y año 2024. O sea, es una fecha para ahora, no es que va a quedar esta mesa flotante para siempre. O sea, yo leo que esa es la diferencia que hay y justamente por los argumentos que vertían las señoritas creo que está bien que así tiene que ser y que es una necesidad de los estudiantes como también creo que coinciden todos los estudiantes. O sea, no hay ningún estudiante que haya opinado al respecto en el sentido contrario. Por lo tanto, yo lo que hago es mía la petición de ellas en el sentido de que se vote ahora el proyecto y que justamente se ha votado ahora para que por la fecha que viene después en septiembre ya de las mesas se pueda girar a las direcciones de carrera para que las direcciones de carrera junto con los consejeros asesores y que si correspondiera puedan tomar las precauciones del caso en el sentido de poder programar esta mesa dentro del calendario que están cumpliendo en estos momentos. De no poder cumplirlo, bueno, serán las direcciones de carrera las que tendrán que decir que no se pueden cumplir o que tienen inconvenientes y veremos si se pueden solucionar o no. Por lo tanto, yo lo que pido en estos momentos es claramente una moción en donde se vote ahora digamos por el proyecto por sí o por no al proyecto y bueno, por los argumentos vertidos por la agrupación adelanto inclusive mi voto positivo. Gracias, consejero Peiró. Tiene la palabra el consejero Gracias, gracias. Hola, nada, no, está bien. No, sí, también anexar a lo que ya se dijo en parte de los estudiantes que se, nuestro, el año pasado nosotros hemos presentado proyectos similares de esta característica que se anexen y de no tratarse hoy y tratarse más adelante que se anexen estos proyectos y desde ya estamos total, completamente interesados en que esto se lleve adelante. gracias, consejero y la palabra el consejero Latanzi y luego la consejera Vichegui y Claudio y luego Daniel y el consejero Villarro. Gracias. Sí, yo también voy a opinar como profesor de la asignatura que acredita conocimientos en arquitectura a través de la promoción directa. Sabemos lo complicado que es para respecto al impacto de las mesas de exámenes que más que frotales son mesas de mitad de semestre digamos en arquitectura o sea en cuanto a lo que implica respecto a la a la posibilidad de organizar el tiempo de dictado en un año como decía las asignaturas que acreditan conocimiento a través de promoción en un año tiene que dejar terminado el curso. También creo que el tema más que las las mesas por lo menos en el caso de arquitectura es ver que hay otros problemas que hacen que la carrera de arquitectura tenga un promedio de cursados de ocho años o nueve en este momento y que tiene que ver con otras cuestiones que no es la falta de mesas digamos sino el problema de que hay asignaturas además que son anuales y a través de las consultas y demás extienden el dictado de esa asignatura más allá del tiempo que tiene asignado que es un año o sea hoy por lo menos en arquitectura tenemos y cito el tema de arquitectura porque somos una facultad de tres carreras pero somos una facultad y me parece que todas estas cuestiones tenemos que analizarlas en ese contexto en la facultad y con las experiencias que tenemos a través de otras carreras entonces a mí me parece que esta cuestión necesita un tiempo de discusión para poder ver el problema en toda su complejidad porque cito o sea en la facultad hoy el tiempo de la de duración de la carrera va mucho más allá de los seis años que viene asignado y ese tema tenemos que tratarlo con seriedad porque digamos no solamente por el tiempo de los estudiantes sino además por la utilización de nuestros propios recursos que además son recursos del Estado de la Universidad Pública entonces me parece que tenemos que tomar este tema con esa seriedad ver qué está pasando en nuestra facultad que los alumnos tardan en algunos casos tenemos los números hasta tres años para aprobar una materia anual entonces bueno en ese contexto lo que pasa en la facultad de la Universidad me parece que debiéramos discutir esta propuesta que además tiene como editamento digamos en las carreras de diseño que existen muchas asignaturas de dictado semestral entonces también tendríamos que ver el impacto digamos de una mesa en el medio del dictado de una asignatura semestral por todas estas cuestiones que estoy argumentando creo que este tema debiéramos pasarlo a la Comisión de Asuntos Académicos pasarlo a los consejos asesores con este pedido a los consejos asesores de las dos carreras para que como creo que se ha quedado también uno de los estudiantes ese tema se pueda discutir en profundidad y que no sea solamente un parche digamos parece que por lo que decía antes por la responsabilidad que tenemos que tomar respecto al manejo de los recursos sobre todo en este momento donde estamos nosotros muy afectados en el tema de los recursos por una decisión de la política nacional y el gobierno actual estos temas tienen que tratarse en el momento como fue ya si me propongo bueno hola a todos y todas yo soy docente de diciembre creo que bueno tengo también bastante diálogo con los docentes de toda la carrera una de las cuestiones que desean a todos tiene que ver con la estructura de la carrera el mayor porcentaje de asignaturas que tiene la carrera son centrales son de dos horas y una de las preocupaciones de la mayoría de los docentes es que no les alcanza la estructura del cuadernestre para abarcar ni siquiera la totalidad de los contenidos mínimos y esta es una problemática que se discute sin pensar incluso en mesas flotantes en la mitad de septiembre entonces digo como parte como docente de la carrera y también como yo creo que representación de casi la mayoría de los docentes de diseño industrial creo que en diseño gráfico se da bastante parecido porque la carrera tiene la estructura muy similar de materias semestrales creo que sería una cuestión que daría una complejidad en la construcción más pedagógica de expulsado y de poder abarcar los contenidos de la asignatura creo que es una problemática que se tiene que seguir conversando que se tiene que conversar en los consejos asesores donde también los estudiantes forman parte de esos consejos y tiene que salir de ahí una resolución sobre las cosas que se están pidiendo y además creo que la implementación para septiembre para allá sería como una programación que ya está dada para los docentes que ya planificaron este segundo celeste creo que la tenemos que seguir hablando preguntar por qué está planteado para este año solamente y por qué no en general para todos los años digo esto es algo que incluso me llama la atención que algunos consejeros bueno quizá no no eran los mismos consejeros pero digamos el sector de convergencia ha negado incluso que eso se haga durante la pandemia que era una situación súper especial donde claramente hacía mucha falta por eso me llama la atención porque les parece que tiene que ser solo un año y por qué no pensarlo como algo que sea incorporado de forma seria incluso yo creo que lo de la discusión en comisión es importante porque necesitamos poder garantizar que se haga digamos realmente y que no sea solo una historia en las redes sino que realmente tengamos las mesas en septiembre que es lo que todas las agrupaciones venimos pidiendo hace años yo entiendo que podemos constituir una comisión ahora y votar esto hoy mismo luego del debate en comisión para que también todos podamos expresar en los diferentes despachos que puede llegar a haber nosotros por ejemplo haríamos un despacho para que esto se incorpore de forma establecida en el calendario académico estaríamos de acuerdo con esa postura entonces me parece que sería importante poder pasar a comisión poder discutir poder traer los proyectos que hemos presentado diferentes agrupaciones y dar un debate serio del tema para poder realmente si la idea es poder despachar esto hoy poder hacerlo de esa manera entonces si querían responder la pregunta que hicieron si tiene el consejo que da la palabra si en primer lugar nosotros entendemos la complejidad que afronta la universidad pública en general creo que seríamos muy arrogantes si no desconocemos que estamos pasando por una situación compleja no solamente los docentes sino también los estudiantes y todos los que conformamos la comunidad universitaria sin embargo nosotros como organización estudiantil no podemos desconocer un pedido de más de 200 estudiantes que hoy en septiembre quieren rendir y tienen el derecho de rendir por todos los antecedentes que tiene esta facultad para otorgarle a la carrera de arquitectura la posibilidad de también rendir en septiembre contestándole al consejero Cointri nosotros en el mes de marzo abril más o menos o a principio de año presentamos un proyecto para que las dos carreras tengan una implementación de mesa flotante por ende no es un pedido excepcional el que hacemos ahora solamente para el mes de septiembre pero si es diferenciado del que presentamos a principio de año porque estamos pidiendo con urgencia que simplemente esta mesa en septiembre para que los estudiantes que no pudieron rendir en el primer llamado de julio puedan hacerlo en el mes de septiembre entendemos la complejidad y por eso nos pusimos a total disposición para trabajar desde hoy en adelante para que esto se pueda implementar y que los estudiantes tanto diseño gráfico como industrial puedan contar con ese derecho porque creemos que más allá de todas las complejidades que lleva la universidad hay otras facultades que lo tienen y sin ir más lejos también lo tiene la carrera de arquitectura que está dentro de la misma facultad por ende eso es lo que pedimos y por eso también pedimos que se vote ahora porque es el órgano de co-gobierno de la facultad y seguramente si sale una votación positiva en este proyecto va a tener mucha más tratabilidad y viabilidad para que los consejos de las diferentes carreras puedan también ejercer su tratamiento así que reiteramos el pedido que esto se vuelva a votar diferenciamos este proyecto de aquellos que presentamos también como organización estudiantil sin tener incluso representación en este consejo para que los estudiantes que no pudieron rendir en el mes de julio o aquellos que no llegaron a anotarse a las mesas porque tenían más de un mes de inscripción puedan hacerlo en el mes de septiembre gracias tiene la palabra el consejero Villar y luego la consejera González bueno el consejero Villar consejero Barral y consejera González disculpa bueno quiero hacer referencia a algunas cuestiones y un poco fundamentar porque creo que es importante aprobar este proyecto ahora como bien mencionó la consejera Vincelli hay un problema de celeridad en esta situación al ser una situación particular y excepcional me parece que si esto lo pasamos a comisión y lo debatimos vamos a tener y si se llega a aprobar vamos a tener mayor celeridad para tratar esto para armar las inscripciones y demás entiendo que el proyecto lo estuve repasando recién no hace especificidad respecto a las asignaturas que tendría en mesa calculo que todas pero dentro de la implementación uno podría tener en cuenta la cuestión de trabajar con asignaturas cuatrimestrales en la mayoría de las dos carreras y eso podría ajustar en qué momento se pueden tomar las mesas de cada una de las asignaturas si es en el mes de septiembre o en el mes de mayo si es que este proyecto sigue avanzando de cualquier manera el proyecto habla solamente de una situación coyuntural para esta mesa con lo cual es algo que se podría discutir y en ese contexto creo que el pase a comisión en este momento podría ser una buena opción para poder debatirlo pero creo y me tomo de las palabras que dijo el consejero Barrales de que es importante tener una consulta para los docentes para poder hablar de una implementación total de mesa flotante tanto para mayo como para septiembre de acá en adelante entonces lo que me parece que es importante es que hoy aprobemos este proyecto para poder zanjar esta situación de la manera más con la mayor celeridad posible que los estudiantes puedan organizarse las cátedras se puedan organizar encargarle a la secretaría académica junto con la dirección de las carreras la implementación de esto y comprometernos a que en la próxima reunión de comisión podamos discutir el tema que está presentado por todas las agrupaciones estudiantiles con la consulta a los consejos asesores a las direcciones de carrera y demás como para poder debatir el tema un poco más en profundidad en una comisión así que simplemente eso pido que se apruebe el proyecto ahora consejero Barrales tiene la palabra sí yo había hay una moción de Peró perdón consejero hay dos mociones una que es constitución otra que es aprobar en este momento yo aprobaría la moción de Peró y por un lado que se vote ahora y anticipo mi abstención por todos los argumentos que di y porque yo soy profesor titular y yo sé que a los profesores titulares no les gusta la mesa flotante y aparte hace un gran daño al armado del segundo cuatrimestre donde por respeto a los alumnos que tienen que rendir estamos dos semanas antes sin pedir entrega no se puede organizar un viaje no se puede organizar un huerzo no se puede hacer nada que no sea dejar que la gente estudie porque parece razonable y hay una reglamentación interna que no es solamente la mesa que se debe respetar sino que hay que respetar 15 días antes que no se debería pedir ninguna entrega o sea que no es lo mejor es una mala solución comprendo todos los argumentos no habría que haberlo votado a mi ley como muchos han votado en esta mesa seguramente no tengo pruebas pero se supone porque si no quién lo votó estamos en la situación que que estamos pero me voy a abstener pero apoyo la moción de Perú consejera González luego consejero Latansi si les parece si bueno nosotros también apoyamos la moción de constituirnos en comisión aprovecho ya el interés de toda esta mesa nunca pasó en una comisión que los docentes se hayan interesado tanto por las mesas flotantes de diseño industrial y de diseño gráfico siempre quedábamos los estudiantes solos bueno los que venimos pidiendo las mesas flotantes comisión tras comisión en los pasillos en cada lugar debatiendo en consejo asesor como decía mi compañero Carletti venimos pidiendo hace bastante de hecho después de las mesas de mayo de este año también volvimos a pedirlas volvimos a hacerlo con tiempo para que teniendo en cuenta toda esta necesidad de recursos que también tiene la facultad así que creo que es un tema que se tiene que discutir también apoyamos que esto salga lo antes posible porque de hecho tenemos bueno representación en nuestros consejeros de diseño gráfico y de diseño industrial y estamos trabajando cada sesión y todas las semanas porque porque esto salga pero creo también que tenemos que ser responsables y poder discutir y llegar a consensos con este tema y de ser así de llegar a un acuerdo que pueda salir hoy mismo gracias hay tres mociones vigentes una es constituir una comisión ahora otra es que pase a comisión y otra es que se apruebe en este momento perdón esa última sería que se vote ahora que se apruebe en este momento que se vote en este momento votamos a favor o en contra funciona así si se aprueba esa moción la moción puede ser la moción puede ser que el proyecto se vote ahora puede ser que pase a comisión o puede ser que se turnen a comisión y tratamos a comisión ahora por eso nombre las tres la moción que plantea el consejero pedido sería perdón que se vote ahora la moción que había la moción es votar yo lo que quiero aclarar es que la moción que yo presento es que se vote por sí o por no el proyecto de resolución presentado y después se votará si se constituye el consejo en comisión para seguir tratando los otros proyectos bien si yo me gustaría si se aprueba el proyecto en comisión para qué nos conforman porque son cosas diferentes una se refiere a una mesa y la otra en consenso siempre en navidad si total no hay apuro colegas no diálogen por favor en la mesa se agradece yo quisiera es que son proyectos diferentes Marcelo colegas a ver a ver me gustaría decir algunas cuestiones que me parecen importantes para poder entender la dimensión del problema en primer lugar me gustaría decir que no hay bajo mi perspectiva de gestión estudiantes de primera categoría y de segunda categoría es decir no hay estudiantes que tienen más mesas que otros por lo tanto venimos trabajando desde el primer día que se presentó este proyecto por parte de no acuerdo porque fue la primera innovación pero fueron todas casi al mismo tiempo que tiene que ver con tener equiparar las carreras de diseño gráfico y diseño industrial a poder acceder a las mesas flotantes que son históricas en la carrera de arquitectura para ello puse a disposición la secretaría académica la diseñadora industrial Victoria Vinceri que forma parte además del equipo de académicas junto al director de carrera de diseño industrial y la directora de carrera de diseño gráfico si bien es más incipiente la carrera obviamente ya está en conversaciones respecto a esto estos temas se vienen tratando en consejo asesor hace tiempo tiene múltiples aristas múltiples todas las aristas que yo intenté pulir intenté aproximar soluciones de recursos administrativas de logística personal hay de toda índole puestas puestas arriba de la mesa académicas en términos también de los comentarios que hacía Victoria Vinceri recién son muchas de las cosas que se van arrimando es una problemática que está muy próxima a resolverse hay una complejidad que es cierta que la dimensión por ejemplo de diseño industrial no así de gráfico pero sí de diseño industrial que fue una de las primeras que presentó este proyecto hace compleja la implementación de las mesas de mayo y de septiembre debido a que es necesario contar con un cuerpo docente amplio para poder abordar estas mesas eso está en vía de solucionarse de hecho estuvimos elaborando proyectos para la asignación de recursos para poder cubrir esas vacantes y para poder cubrir a los tribunales evaluadores en las mesas para poder ser efectivas estas mesas a mí bueno este tema está en los consejos asesores por lo tanto quienes piden que giren a los consejos asesores en realidad lo que habría que haber hecho es despacharlo de los consejos digamos informarlo de los consejos asesores pedir que informen exactamente esos informes están elaborados claramente no hay una decisión ¿cómo decirlo? consensuada o no hay una sola posición de cuál es la solución a la toma de mesas de septiembre y de mayo por lo cual más allá que yo consiguiera importantes esas mesas las consiguiera tales para el desenvolvimiento del estudiantado y de los docentes porque son los docentes también quienes llevan adelante las evaluaciones en esas dos mesas más las introducciones de los procesos del programa académico prometido para el año es decir hay una serie de complejidades que es compleja justamente dicho sea eso mi voluntad es que se apruebe lo antes posible y que se implemente lo antes posible porque una cosa es aprobar un proyecto y otra cosa también es poder implementarlo y tener no por ahí iba a usar una expresión como un poco más fuerte pero sí tener obligados a los docentes a tomar una mesa que no cuentan con los recursos para tomar no es mi intención tampoco poner al cuerpo docente exponer al cuerpo docente a este apresuramiento que lo considero necesario obviamente para el estudiantado pero que inevitablemente esta cuestión todavía no está resuelta yo honestamente me resulta ¿cómo decirlo? sorpresivo el tema está en tratamiento y aparezca un proyecto nuevo para tratarse en este lugar de esta manera podría ser un pronto despacho podría ser haber sido un montón de cuestiones que hacen a los proyectos presentados me parece saludable todas las discusiones que se vinieron dando por parte del consejo directivo y los consejos asesores en este tema me parece saludable las herramientas que pusimos a disposición de los docentes para contar con los recursos necesarios a tal cuestión quedo a disposición del consejo directivo diciendo no solamente que apruebo en voluntad que estas mesas existan sino que hice todo el trabajo necesario para que esto suceda si las cosas no se apresuraron a la velocidad que requiere la realidad tiene que ver por conflicto de intereses lógicos de claustros que tienen naturalmente conflicto de intereses pero que inevitablemente la ideología que yo tengo en este momento es lo que dije al principio no hay estudiantes de primera y de segunda lo que no quiere decir es que las cosas se resuelvan instantáneamente porque lo hacemos directamente del consejo directivo inevitablemente y con mucha voluntad me pongo a disposición de lo que resuelve el consejo directivo para implementarse ni bien ustedes tomen la decisión muchas gracias claro queda tomar la palabra el consejero Latam si pasamos a la yo sigo sin tener claro a mi me parece que en este consejo directivo somos los elementos que nos damos para nuestro funcionamiento los proyectos ingresa la comisión que es el ámbito de debate y si no se pueden aprobar por lo tanto yo creo que acá hay dos mociones una es aprobar y la otra es que vaya a la comisión de asuntos académicos luego si nos constituimos o no en comisión eso sería otra votación digamos pero lo que hay que decidir es si la propuesta es la del consejo que es aprobar en este momento y si no girarlo a la comisión de asuntos académicos que es el ámbito de discusión yo en ese caso voy a adelantar mi posición que es que vaya a la comisión de asuntos académicos porque es un lugar de debate no es este hoy el momento de debatir los proyectos como ninguno digamos los proyectos se debaten en las comisiones consejero voy a repasar el orden en que las mociones fueron mencionadas consejero voy a repasar el orden en que las mociones fueron mencionadas en esta mesa la primera moción de esta tarde fue constituirnos en comisión para poder debatir y despachar esa fue la primera la primera moción es constituirnos en comisión para debatir el tema planteado no la primera fue la esa fue la moción esa fue el orden de las mociones la segunda moción es la de el arquitecto Peiró en que el proyecto pueda ser tratado en este momento para su aprobación o no según el consejo directivo y la tercera moción es que gire a comisión de asuntos académicos que no es una moción es un posible tratamiento yo lo que estoy pidiendo es que se vote sobre este proyecto si se constituye en comisión sobre este proyecto no se está votando entonces yo lo que quiero es que se vote sobre este proyecto si lo votamos no lo votamos si pasa a comisión y después se verá si hoy se constituye en comisión que son diferentes colegas corresponde colegas hay mociones de orden vigente corresponde primero votar si nos constituyemos en comisión luego inevitablemente es contrapuesta a la de votarlo en este momento yo lo que entiendo perdón lo que entiendo que propone el consejero que no es votar si aprobamos o no un proyecto presentable concreto es el proyecto después hay otros proyectos presentados que se podrán discutir si se constituye en comisión se podrán discutir ese proyecto o cualquier proyecto que esté presentado colegas vamos a ordenar la discusión las mociones de orden anulan las posibilidades de seguir conversando sobre la mesa por lo tanto si bien yo abrí el diálogo para que todos puedan expresarse hay una moción de orden primera que es la que se tiene que votar en este momento la moción es si nos constituimos o no en comisión en este momento luego vienen las otras mociones si el cuerpo decide no constituirse en comisión en este momento lo que sucede es pasar a votar la siguiente moción de orden que es la de ¿verdad? muchas gracias entonces yo quería aclarar nomás lo de la moción de orden que está estipulada en el reglamento y claramente lo que dice es para aclarar al consejero Peiró que se constituya una comisión para tratar el tema que se está debatiendo eso se ha hecho un millón de veces en el consejo colectivo sería agarrar este proyecto constituir una comisión y que las discusiones podamos nosotros dijimos en otras posiciones que esto se incorpore la de mayo a septiembre como forma estructural en la tendencia de orden eso se puede despachar a partir de un proyecto como en este caso eso es yo para aclarar porque lo que decía Peiró de que no es este proyecto sí, es este proyecto porque es de que efectivamente está en la discusión claro estamos de acuerdo entonces corresponde votar la primera moción quienes voten por constituirse en comisión no desean constituirse en comisión ahora constituirse en comisión en 8 votos no 9 votos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 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 8 8 8 8 8 8 9 8 9 9 10 9 9 12 13 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 16 18 19 20 20 20 21 20 22 22 22 23 22 22 22 24 22 23 23 24 24 25 25 25 26 25 25 27 25 No estudió, pero está bien, yo hubiera dicho lo mismo. Sí, tratar el proyecto ahora en comisión. ¿Lounes? Sí. ¿Rona? Sí. ¿Unos? Sí. ¿Ageloni? Sí. ¿Table? Sí. ¿Vos sales? Sí, tratar el proyecto ahora en comisión. ¿Gracis? Sí. ¿Chamorro? ¿Chamorro? Sí. ¿Chamorro? Sí. ¿Está peleado? Sí. Una solo. Acá. Acá en la mesa. Sí. Voto nos constituye en comisión. ¿Y ahí? A ver, ¿podés leer cómo salió? A ver, exactamente. Pues no me da la misma cuenta a mí. Son los ocho estudiantes. Malísimo. Son los nueve consejeros por un cabrón. ¿Y el otro día? ¿Uno? 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 Yo me voy. Claro que me voy bien. Desempato yo, nos constituye en comisión. Chao, gente. Tomamos, consejero. Gracias. Rápidamente. Reina. Reina, envíe palabra a la Nancy y luego a Ido. Sí. Tenemos un acuerdo de funcionamiento de este consejo directivo que es hasta las 15. Son las 15. Son las 15.10. Yo le pido al presidente pasar a cuarto intermedio hasta el lunes. En función de este acuerdo que tenemos, hay consejeros que ya se han retirado, que no están presentes. Entonces, por respeto a todos, pido paso a cuarto intermedio hasta el día que se dice. ¿Pero? Sí. Yo, sin el ánimo de faltar el respeto a nadie, considero que podemos votar el tema en cuestión por el que pasamos a comisión. Y una vez votado ese tema, sí, pido que ya pasemos a cuarto intermedio. Yo particularmente el lunes no voy a poder venir, pero bueno, no sé si será. Después se podrá decir o nos informarán hasta qué día es el cuarto intermedio. Si no, bueno, no se pierde mucho si lo vengo yo. Pero lo que quiero es eso, en definitiva, mocionar de que votemos en los despachos por los cuales estuvimos reunidos en comisión y después ya levantemos la sesión. Sí, apoyo de la moción. Bien, hay dos mociones. Votar, comisionamos hasta recién o pasar a cuarto intermedio. Es un acuerdo que han hecho ustedes, consejeros. Sí, yo creo que no es votable el acuerdo porque esperan los dos tiempos. Pero son dos minutos. Ya lo habíamos votado. Ya lo hubiésemos votado. ¿Cómo? Lo hubiésemos votado. Ya, se son dos minutos. No, hay un acuerdo que funcionamos desde ese a 15. O sea, ese es el acuerdo... Moción de orden propio que se vote. Vamos a votar, por lo tanto no es una moción de orden. Es un acuerdo de consejeros. Perfecto. El consejero Latán se retira de la moción de acción. Eh... Ahí... Bueno. Sí. La moción del secretario se retira. Voy a proceder... No sé si es un subsecretario de la moción. No, no sé si es un arcojo. ¿Se lo hace? En acuerdo al diseño, por fin. Tenemos el despacho 114... Tenemos el despacho 114... Excelente de los 3.812 de 24. Martina Ballesterso... Instituto Apertura a los números flotantes y exámenes para... de 16 a 21 de septiembre de 20 de 24 esta comisión recomienda aprobar lo solicitó incorporando tanto el turno de septiembre de 20 de 24 para el diseño gráfico de 20 de 24 como los turnos de mayo y septiembre para dichas carreras y a partir de 20 de 25 al calendario cárido despacho 115 expediente de 1812 de 20 de 24 la comisión recomienda mantener el proyecto en comisión y girarlo a los consejos asesores de diseño gráfico para relevar opiniones de la comunidad académica y avisar los proyectos anteriores sobre la misma temática firma el consejero Atanzi y sigue la firma despacho 116 expediente de 1812 de 24 la comisión recomienda aprobar el proyecto con el compromiso de tratar la implementación de las mesas de mayo y septiembre antes del debate sobre el calendario académico de 20 de 25 ¿les parece bien? entonces todos están dentro de esos despachos entonces lo debemos adoptar serían 1, 2 y 3 para ser más fácil para más fácil porcenic 116 feiró 116 reinero 116 flores 116 me abstengo nuevamente por exactamente lo mismo que dije antes de nuevo son carreras que no nos involucran no creo tener una opinión formada respecto a una carrera con la que no trabajo muchas gracias consejera 116 116 116 116 116 117 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 ¿Cómo? seis, cinco votos, despacho 115, tres votos, hay dos ausentes y una presencia. Ganó el despacho 114. Una consulta, consejeros, un favor muy administrativo de un despacho para votar, despacho número 109 del 2024, tema expediente 14.168 del 2024, señor Felipe Berenstein, solicitud de créditos académicos, está próximo a presentar proyecto final de carrera, necesita para presentarse una presidencia, queda aprobado el despacho, muchas gracias. Pasamos a cuarto intermedio, nos encontramos el día de hoy. Muchas gracias, buen fin de semana.